Sagrado Corazón de Jesús A ti me dijo esta canción Que bajó del amor de mi alma También a mi tierra pabató Aunque yo me encuentre muy lejos Porque así lo quiso el destino Todo el tiempo yo te recuerdo En mi corazón estarás Hoy le canto con orgullo a mi tierra Y a la gente de mi pabató Hoy dedico este canto a mi patrón Sagrado Corazón de Jesús Hoy le canto con orgullo a mi tierra Y a la gente de mi pabató Hoy dedico este canto a mi patrón Sagrado Corazón de Jesús Pero con gran lip En ti confío y esperaré La protección de la directiva Y todos los vecinos del pueblo Que unió y depositan su fe La sociedad de pabatóquense Formada en el año 99 Y muy trabajadora en el año 99 Y muy trabajadora en el año 99 Y muy trabajadora en su gente Muy lindas sus mujeres también Hoy le canto con orgullo a mi tierra Y a la gente de mi pabató Hoy dedico este canto a mi patrón Sagrado Corazón de Jesús Hoy le canto con orgullo a mi tierra Y a la gente de mi pabató Hoy dedico este canto a mi patrón Sagrado Corazón de Jesús Con cariño Yo con Bradley